Nos enseña, nos enseña a amar, 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 a toda una cosmo, cosmología indígena, a mayudia, a maquilla, a machúa, no robar, no mentir, no hacer ocioso, vivir cuidando la naturaleza, ciencia, 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 nosotros y nuestros hijos. Ayahuasca nos enseña a amar a la naturaleza, si no, me gusta esto, espiritualidad, para ver el Pachamama. Amplio 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.